Música Pensar antes de actuar reza un famoso refrán y eso bien lo aplica el propietario de la finca Asturias ubicada en el municipio de la Tebaida, departamento del Quindío quien asegura que los corrales no hechos de cualquier manera sino diseñados previamente son sus principales aliados en el trabajo diario en esta ganadería de leche soportada en 170 vacas de raza Jersey Así entonces se maneja muchísimo más fácil no hay que pegarle al ganado, no hay que dar absolutamente ninguna fuerza así sobre humano para que entre el ganado Si el animal está cómodo y trabaja fácil, pues va a caminar más rápido y más mansito y un ganado más suave y otra cosa muy importante es que lo maneja muy poquita gente aquí una sola persona es capaz de manejarlo lo entra y lo va corriendo pero también puede hacer su trabajo en el drete, vacunar, lo que sea Se trata, por decirlo de alguna manera, de construir corrales tratando de comprender el comportamiento natural y las limitaciones propias de los bovinos Primero tiene que mirar dónde queda el norte y el sur porque el corral debe quedar norte-sur para que en ningún momento al ganado le llegue la luz a los ojos y no lo deje mover porque muchas partes lo hacen de cualquier forma y cuando van a entrar ellos quedan completamente cegados con el sol y entonces les dan madera y les dan rejo y el animal no puede caminar es porque no ven Pensar los corrales evita incomodidades, accidentes, agresividad y estrés En esta finca, por ejemplo, cuando el bovino llega del potrero lo primero que encuentra es este muro de un metro con 80 centímetros de altura y en forma circular Uno puede mirar para otra parte porque lo que ve es pared y no se le deja sino un roto y él ve no más que el roto entonces él trata de salir por el lado no hay ninguna manera de aporrearlo, no hay justificación debe ser una pared sin luz, una pared maciza una pared en ladrillo, aquí en el ladrillo y es maciza, entonces con una puerta se va empujando el ganado y el ganado va llegando hasta el sitio donde se va a trabajar Se dice que los bovinos tienen un alcance de visión superior a los 300 grados seguidamente el animal pasa a este embudo que es construido también en forma circular y tiene otras especificaciones en relación con la amplitud Este es semicurvo para que el ganado no monte uno sobre otro que es lo más normal que se utiliza en las ganaderías que es que el corral es derecho y se presentan muchos problemas eso es tener más o menos 60 centímetros y en la pata por ahí 50 centímetros para que quede oblico entonces el ganado no puede abrir las patas entonces no se puede levantar y si está curvo pues más trabajoso todavía Luego está el brete que tiene la posibilidad de ajustarse a la corporalidad del animal e inmovilizarlo completamente En el mismo espacio se encuentra esta mesa de cirugía que funciona a motor y es para tumbar al bovino ubicándolo de manera horizontal Los corrales utilizados como sala de espera mientras se ordeña o se realiza cualquier procedimiento rompen también con lo tradicional Los corrales están divididos por unos corredores y esos corredores deben ser igual de anchos al tamaño de la puerta para que cuando abra tape una parte del corral para que no siga entonces cuando usted abre una puerta no tiene manera de entrar sino al corral al que usted le abrió la puerta Se tratan de hacer rectangulares porque el ganado tiende a hacerse en la parte del fondo del corral y entonces ahí queda más cómodo y que los corrales no tenga esquinas en las esquinas se pueden hacer bebederos La razón es que las esquinas dificultan la movilización de los animales al darles la sensación de tropezar o tener obstáculos Los corrales deben construirse sobre planicies debido a que en ladera se pueden dar resbalones o caídas de los bovinos En dichos espacios también se debe eliminar la oscuridad y los ruedos exagerados puesto que los animales son supremamente sensibles a ambas condiciones Gracias por ver el video ¡Gracias!